Yo nunca dudé de ti oh sí sí que duro, 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 sí que duro. adiós, 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 adiós... Ay, lo puedo saltar. Sí, yo tampoco puedo saltar. Estamos... ay, intenté reventar, intenté reventar Dios. ¿Qué sabe nadie, nadie? ¡Adiós muere! ¡Adiós! O le muere sola. ¿Muere sola? ¡No! Muere por mi! Se lo ha desgraciado, se lo ha desgraciado. Hey, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos de nuevo a Arc y bienvenidos de nuevo a la vida de... Hoy tenemos una nueva vida en tres manos Y hoy vamos a jugar con el Bulldog Que eso sí, en Valguero para variar un poquito Y goben, escena habitual, porque me acompaña El Bulldog, cuyo sale mal a pintar Y bueno Es el gesto de comer, mira Vale, genial Bueno, empezó una piedra porque no sabía O sea, mira, es que aquí ¿Con qué empezamos? No se ve O sea, somos más pequeños que las plantas, tú Es brutal, somos enanos, tío Mira, mira Pues ya era juvenil, eh Ya, ya, pues imagínate de bebé, míralo Y tú también, dejo juvenil O sea, imagínate, esto es esta planta nuevamente No te llega ni la cintura, mira, mira Brutal Pues bueno, como viene siendo habitual Pues la experiencia viene a ser lo... ¿Puedes farmear? Uh, se farmea muy bien Mira cómo come el tío, estás muerto, hambre Es brutal Pues eso, que como viene siendo habitual La experiencia se va a ser más o menos lo mismo de siempre Sobre el virus un poco, que nada nos machaque la cabeza O nos machaque lo menos posible Y en una vez que llega el adulto, pues farmear Levear y pues eso, a ver si conseguimos crear una especie de familia Uy, trigliceratos, qué grande es al lado mía, tú Mira Que me pisa tú, me piro, me piro Oye, pues crece bastante rápido La verdad es que va a ser bastante cómodo en ese aspecto ¿A dónde podemos intentar ir? Podríamos intentar ir a Zona Aberration Ok, queña, deja de fumar, ¿vale? ¿Te has visto las luces de movimiento que tenemos? No lo veo muy allá, ¿sabes? Ay, que te has puesto un ponce arriba Sí, ya, ya Le ha dado un aire a mi bulldog A ver, ahora mismo tenemos Tenemos 49 de vida No podemos pegarlo ¡Uy, qué lindo damos! Ah, sí Espérate, a ver si nadando podemos llegar a algún lado No, tampoco también No, no damos No, te has motivado un montón No damos nada bien O sea, no damos normal Vaya tela Lo que pasa es que comparando con la basura que andamos Pues sí que es mejor Pero vamos, que tampoco es esa leche Ya A ver No sé, es que Si me das de comer que estas plantas me cuesta farmearlas Sí, hombre, venga, que será floja No A ver, venga, va Espérate Y no partes de pedir tú O sea, dame de comer Pírame Luego que si quiere que descendencia, no para A ver Bueno, ¿cómo come? Más brutal O sea, váyatela Ya, ya, ya Esas plantas cuesta farmearlas Que va, nos cuesta farmearlas La mordiendo, mira, a ver Sí Mordida, 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 mordida Mira, mira, mira Lo he farmeado yo Eh, se farmea, mira, a ver Se farmea Lo he farmeado ¿Lo he visto? Paciencia Bueno, vamos a matar un Fiomia Un Fiomia Genial Las ideas de Kenia Vamos a matar un Fiomia Muy bien No, eso me... ¡A ver, altera! ¿El qué? ¿Este no tiene la luz? ¿El solito? No, porque todavía somos babies Que no te enteras Ay, no te escape Sí, altera, altera Vuela, vuela Que te quiero ver El cerdo volador, ¿sabes? Ahora le va a pegar el Fiomia Al final Va a salir por patas Uy, míralo Adiós, Fiomia Que te vaya bien Era un buen plugin Me ha gustado Síganos Me ha gustado, eh O sea, eres una crack O sea, el planto Oye, mira Este pasillo Este sendero Nuevamente No parece nada en Balguero Parece una Una cosa esmirriada ¿No? Súper pequeñita Sí Para nosotros es una avenida Sí, sí, la cual, eh A vaya tela Mira el bruto Película Parque Jurásico Mira, igual Ya, mira ¿Dónde se ve el bruto De esta perspectiva, tú? Anda, acabo de irme cuenta Que el bruto tiene un espolón ¿Ahora te das cuenta Que tiene espolón? ¿En serio? Sí Qué fuerte Sí, sí Mira Se te ha dado cuenta Que... Nada, no Joder Pues anda, que no estaba No haber estado yo Entre las patas del bruto Y con un sever Tú pegándome Estas Yo es que he pasado totalmente Bueno A ver, pegando No me he fijado Yo nunca en un bruto ¿No? No Mira, vamos a pegar Un kilo, Kenia Sí Uy ¿Cuánto tenemos de vida? 89 Yo creo que podemos 89 Yo creo que podemos con él ¿Qué es lo que te digo? De verdad que sí Yo creo que puedo Ojito Porque es que andamos A la misma velocidad Que un kilo A ver, huir, huir No vamos a poder huir O sea, esto es un plan Kamikaze total ¿Sabes? Si vamos a muerte ¿Sabes? Sentieron Estrategia muy inteligente Pues no Oye, tú ya vas a ser adulto Casi, ¿no? Yo voy a estar al 60% O sea ¿Qué está haciendo? Yo comí Ah, que le estás forzando a comer Sí A ver qué nivel tiene este O mete un 55, ¿sabes? Si le pego un mordijito así Uy, se mosquea Adiós Somos los bultos Mira, mira Yo me meto al agua Yo me meto al agua Y adiós Mira, mira Ya ha pasado Nada mejor que anda Escucha, escucha, escucha Ya ha pasado Ya ha pasado Mira, mira Desacalmado Tranquilo Que nada mucho mejor De lo que anda ¿Tú crees? Sí, sí, sí Mira Tengo que intentar pillarme No sé No te alejas nada Míralo Te he adelantado 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 También es que no me encontré Ningún carnívoro Así que Sí, por eso Y No sé Vale, adiós Me voy Yo me piro Uy, el torpor Se me sube el torpor Me sube el torpor Tengo que estén berres Tengo estén berres Menos mal Vamos a empezar A ver, ¿podremos cargándolo? Yo creo que podemos, ¿no? Sí Si dijéramos las también Yo creo que podemos Vamos Vamos Uy, sí Estoy llevando bastante Oye, ¿cuánta vida tiene esto? Porque tenemos un montón De palos de los dos Y no caen Un salto Si pudiésemos saltar Y cogerlo del pecho Y reventarlo Hola, hola, hola Vaya hostia Se ha llevado Se ha perdido Uy, mira Le he pegado 31 Muy bien He hecho adulto, ¿eh? Uy, que somos adultos Ya, Luca Ah, claro Porque hemos hecho El palo de ahí Sí, sí, sí Cuidado Oye, ten cuidado Que te estoy dejando preñar, ¿eh? No Ahora, antes sí Ah, sí A mí no me va a subir ahora Bueno, y tanto Ya te lo digo yo ¿Estás volviendo para matar? Uy Un micro-rupto, ¿a que sí? Uy Y lo peor es que encima No tenemos ni que farmearlo, ¿sabes? Que es lo peor No No hace gracia la animación que tiene cuando se vende a nivel Ay, que no farmeo Yo sí No, no No, no No, no No, no Oye Oye Yo sí, fan Tengo un montón de inventario, ¿eh? Yo voy a empezar a tirar cosas Ah, creo que este bug Me ha buggeado el Ovi-Raptor El bicho ese No, está buggeado otra vez Bueno, la mani... Uy, los peces de Inter, ver tú A ver ¿Algo que me mates aquí? No Que si no muero yo también Onda ¿Y ahora cómo pasamos por aquí tú? Porque con el Trevor este También hay trodones Bueno, yo voy a pasar por aquí atrás Ahora que está tranquilo, ¿sabes? Que es que no puedo comer No puedes comer Te vas a morir de hambre Bueno Otra vez Otra vez, ¿en serio? No, puede ser Pesadilla, bicho De verdad Debo una hostia Debo una hostia 21 nada más ¿Me entro dos? No, no Otro más Otro micro-Raptor más ¿En serio? Vamos Vaya, la sopa como me acabo de llevar Vamos Yo tope de peso La verdad es que el farmea demasiado, creo yo Pero el farmea demasiado Por un montón más Te doy cuenta A ver si cae ya el micro-Raptor Oye, antes le pegamos 31 ¿Por qué ahora pegamos menos? No lo entiendo No sé Vale, se está dando vueltas todavía Ahora, ahora Menos mal Eh, te la has cargado tú ¿Qué? A ver Que no sé qué subirme Si vida ¡Ahhh! Adiós, adiós Adiós Yo no te conozco Yo no te conozco Adiós 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 Más calentada la cabeza Me juego el pellejo Ahora dice que quieres morir Mira, se tira así ¡Es lo peor! A ver, que me mate Mata a mí ¿En serio? No, ese ya Es que la he descubierto Que le quiero zumbar yo Mira, mira como huyo ahora Dice No, cojo, no me peguen Por favor Mira, mira, mira Mira como sale por pata ¿Ha visto? A temorizado Lo tengo atemorizado Acá que te revienta Ahora mismo, hombre Acá A ver, ¿dónde está? Ope, sigue huyendo Ope, muy rápido Voy a morir de cansancio Ya, ya Te va a matar de fatiga directamente Ah, si te has atascado No, se ha ido, se ha ido No puede ser No, se va No, me quedé sin estamina Ay, mira ¿Sabes lo que te digo? Vete No, no vuelvas ahora Que trole Se está cachondeando Vale, vamos por acá Oye, estamos en un zulo A ver cómo salimos de aquí Porque la verdad es que Nunca Es que Si era tan pequeño No tengo referencia De por dónde voy A veces siempre va a ser Un bicho más grande, ¿sabes? Y el camino te lo sabe fácil Pero ahora la verdad Es que no tengo ni idea Y la verdad es que Tendríamos que levear un poco Sí ¿Hasta aquí esto qué es? Oye, aquí tiene cuidado Con los dinonikus ¿Sabes? Porque la verdad es que Nos pegan unas palizas así Guapas y frescas Bueno, eso Uy, perdón Estamos quedando conmigo Rulimantria Uy, moraría que el bulldog Que se pudiera enganchar A los bichos Le ha enfocado Ya la ha mordido Es que era una envena Es que era una envena Es que Es que Es que lo tuyo Encima Encima era el nivel 10 A ver bien lo expliquen Vamos Venga, sí Sí, sí Me estamina Para dos años Gracias, Kenia ¿Eh? Es una chavala muy guay A ver Pues no decir especiales Sí, ya Iba a decir otra cosa Más vulgar Pero bueno Es una persona educada Cago en la leche ¿Qué creía que iba a pasar? Uy No, sí Ahora se va a poner a pegar Para hacer hasta el final Porque se lo ha bugueado Ahora voy yo Se lo robo Mira, veo yo Está a punto de caer del parco Y espera Que la llame se lo cace por mí Mírala, mírala, mírala Está casi Ni se te ocurra Ahí vamos Se durmió Se ha dormido por esta vida Me parto las gafas Y espérate, espérate Espérate que voy a ello Espérate, espérate 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 Si no se ve nada Me cago en la leche Me he quedado bugueado Me he quedado bugueado en el cuerpo No puede ser No puede ser Me he quedado bugueado en el cuerpo, Kenia Bueno, es que Espera que desaparezca el cuerpo No puede salir Pues es que es media hora, ¿sabes? Oh, el peso Digo, por ejemplo No se puede mover No se puede mover en ese momento Es en el momento En ese momento Sí, 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 sí Sí, sí, sí Mira la cuota Oh, Dios Se escapó No hay forma ¿Y gervitos? Vamos, gira yo ¿Qué? Vale, pues nada O sea, tú pegarás mi mantrea Venga, yo te veo Oh, un 140 Muy bien Ese es el plan ideal Vamos, pegarle un 140 La cosa es ¿Por dónde salimos por aquí? No me acuerdo No recuerdo dónde está la salida En este zulo ¿Tampoco ha tenido por aquí? La verdad que se está Ay, mira El discúl se ha quedado bugue Este cúl es mío Va, perfecto Me lo cargo, eh Uh, para mí interno Espera que Kenia no se acerque mucho Y se le escapa en la cara Se ha acercado a motivar El plan envío Y justo cuando llega hace poco Aquí se suelta Ah, me cortó la caja ¿Cómo te has sentido en ese momento? No, que lo has visto Como se ha ido en tu cara Ahí vienen pegomastas también Aquí yo le dije que es Ah, ese le puso ¿Dónde está? Suena rap Ah, dilo Pues estoy aquí Le dando vueltas Ahí está De frente tuya Creo, al lado Eso es Ahora la cosa es Encontramos el camino Para salir de aquí Porque la verdad es que Esto está un poco chungo No sé por dónde se sale Y menos con el malterrestre Tan enano No tengo referencia ninguna Ah, creo que sí sé dónde Ah, fu Ok Ven Recuerdo que allí Cuando estábamos dando vueltas En Valguero Para otra cosa Es fresquísimo, eh Mira, por ahí Ah, uh Cierto Hoy acertado, Kenia Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien, Kenia Ahorita de una galletita Venga Eso no me lo esperaba ¿Ves? Ahí te has pasado ¿Con una perrita? Sí, sí, sí Sí, sí Ya, ya, ya Sí, yo te entiendo Sí Te entiendo La gente es otra cosa ¿Sabes? Pero bueno Tú a tu ritmo A ver si ahora Ay, yo ya sé Lo que voy a hacer Para esto Tengo una estrategia Ya perfecta Ahora lo que voy a hacer Sin que ya se entere Voy a subir velocidad de movimiento Porque claro Así Si estuviese así Me la La puedo La puedo engañar Pero con la velocidad de movimiento Va a ser que no ¿Sabes? Así que tengo que jugársela De alguna forma Ahí vamos No falta nada No falta nada Tío Estoy a un milímetro De que Mira, mira, mira Falta nada para poder ir a criar Oye Me estás llevando Esto está bajando En Kenia Así de gole veo Tú sabes a dónde vamos No sé No sé dónde estamos yendo Tú sabes a dónde vamos ¿No? Tú sabes a dónde me estás llevando ¿Verdad? No ¿Tú lo sabes? No lo sé Esto tiene solamente una salida Tú lo sabes Si va a ser una cueva malífera Llena de araña Le falta Oh, me quedé sin estamina Estamina No Ah, ya tengo la solución Ah, no Mira, también No he llegado A un buen sitio Ya tengo la solución Si es una cueva Mira Tengo una luz Para volumbrar A ver Vale, sí, sí Mira, me hemos salvado Genial ¿Ves? Sí, sí, sí Yo nunca dudé de ti Oh, sí, sí Que duro Sí, que duro Sí, que duro Sí, que duro Sí, que duro Adiós 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 Vale, yo me salgo del agua Había comido para acá Me he cargado un trossalmón Mira que bien Muy bien Capacidad de carga es la estamina Está claro Entonces será la emisión de carga El daño Pero vamos, yo le subí emisión de carga Y no me ha subido nada Oh, que miedo ha matado No, no puede ser No, me la ha quitado Va, yo voy a cazar algo de hombre No es algo de hombre Va a estar cagando penes Demasiado Pasarse Oye, no me veo Ni siquiera el personaje No, es donde estoy ¿Dónde estoy? ¿O voy farmeando? A ver, por aquí vemos No hay nada para cazar Estoy alucinando La vida más rollo de todas No le está pasando nada La verdad es que Está siendo un poco deprimente Sí, pero ahora solamente Bug, bug y bug Bug, 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 bug Bug, bug, bug Bug, bug, bug Bug Algo de aquí Se me ocurre una presa A la que cazar ¿El qué? Te pillé No, no, no te vayas No tengas miedo Y así no te ha pasado nada ¿En serio? Y esto que se mueve No puede ser No, al agua no Para que se haga eso Tenemos que estar Hiper mega pegados Sí, sí No, en serio Mira que eres borde Y se cae aburrida ¿Sabes? O el borde se cae aburrida Y dice Bah, paso Qué divertida Venga, atrápame Sí, claro Vamos Esto Hubo un gracioso Que dijo que así era más fácil O sea, es para darle un premio Espérate que viene un pulminoscorpio Bueno, sí viene para acá Con gana bronca ¿Viene para acá? Sí, que viene para acá ¿Quién quiere pegar ese? Al castor Vale 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 No, no, no Que me va a picar a mí Somos medio perro Deberíamos de poder comer carne Sí o no Somos medio No, somos perro Totalmente O sea Bueno, que le he pegado A los captores Soy un crack Soy un crack Adiós Me he reventado Me he reventado Me he ruido Me he dormido Me he duermos Me he dormido Me he dormido Stimberris Vale, me he metido Vale Me voy a salvar Porque tenía la Stimberris No me voy a ir solo Anda Es que no puedes ni así Te he cerco Y así Mira, mira, mira Mira Ahora sí Ahora sí Pero es que lo peor Mira, mira que me lo ha currado Que me he colocado La posición exacta a ti se mueve, o sea, es para, de verdad eres despreciable ¿Qué? De verdad que me había puesto panza arriba ¿Sabes lo que te digo? Cuando tú quieras te vas a caer con las ganas Sí, sí Sí, sí, ya verás, ya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, viene para acá, viene para acá viene para acá, viene para acá, viene para acá, viene para acá, al agua, al agua al agua, al agua, al agua, al agua, que nos morimos ¡Adiós, adiós! ¡Un 130! ¡Un 130 no puede ser! ¡Uf! ¡Bienos mal! ¡Sigue nadando! ¡Sigue nadando! ¡Nada! 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 ¡Algún lado! Bueno, sí, mira, realmente estoy pensando que el uso de pescar peces no es mala idea Vamos a empezar a... O sea, no es mala idea, o sea, realmente no está mal Es muy dura Sí, está siendo muy dura, está siendo muy dura La verdad no te lo voy a negar Pero bueno, voy a cazar un par de peces y hasta que no suben nada de experiencia esto a estos niveles Ya esto no da nada ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Que no tengo esta mía y estoy bajo agua Ah, vale, adiós, Rip Que te vaya bien Bueno, habrá que bajar a Verreson a buscar una hembra de verdad ¿Quién podrá venirse para acá? O sea, realmente me ofrezco a cualquiera, ¿eh? O sea... ¿De qué quieres ser mi hembra? Que venga No me atrapas Pero es que es una cosa, a ver, a ver A ver, escúchame Es que, a ver ¿Dónde estás? No lo sé Estoy aquí en mitad de una... No sé qué sé No sé, fuera del agua A ver, ¿dónde estás tú? A ver si te veo Bueno, con el bulldog, con la cámara de primera persona poco voy a ver Pero bueno Y ahora mismo estoy sumergido en el agua Y no te veo Ah, vale Es que ahora mismo no estoy sumergida en el agua Vale, pues me salgo del agua Joder, te sales del agua cuando ya me metes en el agua Vale, ¿ves? No podemos ser parejas O sea, tenemos que... Yo tengo que buscar otros bulldog Y cada uno por su lado O sea, eso es así A ver, yo creo que estoy en el lote este del medio O sea, realmente no sé dónde estoy Pero estoy al otro lado de los guianodones Desde aquí Desde esta orilla voy a los guianodones Vale Pues entonces estás en otro hilo, sí Sí, voy para allá Al final soy yo quien tiene que ir como siempre Soy yo quien tiene que perseguirla Soy yo quien tiene que cortejarla Soy yo quien al final tiene que mantener al crío Venga ya, hombre Vete a paseo ya Sí, claro Soy el esclavo directamente O sea... A ver A macho Sí, sí Sí, voy para allá Señora ama esclava Esclavizadora Voy para allá Ope, es que encima no... Ahora tengo que buscarla Lo peor es que encima tengo que buscarla yo ¿Sabes? A... Esto ya, esto ya lo acabo A ver, vamos a subir aquí Esta mina Aunque sea el pobre este un poco Que tampoco tiene mucha esta mina Pero bueno No te veo, ¿eh? Viste que desde aquí voy a los guianodones Te veo Vale, a ver dónde estaba No la encuentro, tío Me dice que me ve A saber que ha visto Ah, mira, está aquí Bueno, escúchame Quiere parar Venga, va Tienes que ser una mujer Que cumpla... Que cumpla... Que cumpla... Ah, así nos quiero Ah, con suspiro En plan malos modos Anda ya Con suspiro En plan... En plan, bueno, va Venga, por lástima Paso Por lástima no Por pesado Por pesado No, no, no Escúchame Que te pides Que me voy a buscar una... Me voy a esta Berration, vamos Vaya que voy Venga, vamos para Berration Voy para Berration La primera Bulldog que pide es mía ¿Y el primer Bulldog que encuentro es mío? Pues para ti Verás tú cuando no te hagas ni caso Venga Venga, te digo Sí, sí, sí Pero lo que no me sigas Que te pide Que me deje en paz Que no se de esta Berration Ah, claro Y como no se de esta Berration Pues me sigues a mí, ¿sabes? Venga La toca despistar, ¿sabes? Venga Que me dejes Y sigue para acá Que te llamas pesado En serio Escucha Que no, que esto es el divorcio Que te pides Que no quiero saber nada de ti Por favor, vete ya de aquí De hoja de en paz Venga ¿Por qué? No te vas a ir Si me voy No me No me No me No me No me No me estoy moviendo No me Que no te acerques Que no me estoy moviendo Ay Uy, forma de madera Sí, te iba a decir Y además encima tu cara se ha puesto la marca Y voy a darte un bocadito Mira, mira Soy invisible Sí, claro Soy invisible Repite Ahí está Mira Mira la de aquí No me ha visto, ¿eh? No me ha visto No me ha visto No me sigue Oh, mierda Está aquí detrás Esa tanta paciencia tengo De verdad En serio Por favor Que alguien me ayude De verdad Dejadlo en los comentarios Salvar a Cody O sea, de verdad Salvar a Cody Nunca me ha visto Súper acosado Y abusado Esto no es normal Pero Pues si esto Que quieras abusar de mí No, no Que yo quiero hacer Lo que la naturaleza Me ha llevado a hacer ¿Sabes? A ver Vamos Me pido a Ration Y ya está Busco cualquiera La primera que encuentro Es mía Punto Vale A ver Pero ¿Me quieres dejar Para seguirme? Yo te vi que ir a Ration Pues no Búscate la vida Como hacen todas ¿Sabes? O sea Gáñate el pan De alguna forma Pero sé que Nuestro destino Está junto Porque la verdad Que si te separas mucho El juego Me teleporta a ti Así que Vaya Vaya La excusa técnica De que no te puedes alejar De mí Eso siempre dicen todas Que es que tienes Un magnitismo especial Que es que no sé Que es que no sé La excusa De otra Sabes siempre Cuando despegarse ¿Me quieres? La han bugueado Ahora soy libre Freedom Libertad Dios Libertad Libertad Y te quedas Y encima Mira se ha perdido Y hasta muere Ya está Se la van a cargar Se la van a cargar Se la van a cargar Y ella me libra de ella Si tío Yuju Vale Pues ahora si que podemos ir A ver Ration tranquilo Porque va a morir Kenia Con lo cual voy a estar libre Para irme a ver Ration Y buscar una Bulldog De verdad Que me quiere Que me cuide A ver Tiro todo esto Te has comido Tampoco me hace falta hoy Por ahí claro Como la nueva Bulldog Si que me va a quedar Como soy No por lo que tenga Vale Pero perfecto Ya estás lejos de mi Con lo cual Te fastidias Vale Ahora voy a tirarme por aquí Para que ella no me encuentre Y ya empezará A laggearse a ella Porque empezará A tirar de ella No el juego Pero bueno Así me libero de ella Directamente Me quito aquí arriba Aquí Me quito el micro router De encima Y ya casi me lo he quitado Mira el micro router Mira Oh mira Se ha quedado bugar el micro router Mira Encima me lo cargo Muy brutal Muy bien Que pesados Son los micro router A ver Ahí está Me lo cargué Muy bien Perfecto Ahora que me camuflo Para que no me reconozca Adentro Ya estoy camuflado No me va a reconocer ¿Dónde está? Ah que ahora Ahora te fastidias ¿No? Ahora ya ¿Dónde está? Con la voz en plan Anda me he abandonado ¿Me he abandonado de verdad? ¿O qué? Venga va ¿Ahora qué? Ahora fastidia ¿Eh? El tema Bueno Sobre todo me estamos Haciendo un micro router Porque no deja de dar vueltas Ah vale Entonces ¿Qué hago? Me voy ¿No? Con la otra O vas a querer Algo conmigo ¿O qué? Jodín ¿Cómo que jodín? Encima te cuesta hacerlo Anda Ahora sí que sí Vete a paseo Me piro ¿Y me cuesta hacerlo el qué? En fin Lo que te he dicho Te cuesta decir que sí Uy me he dormido ¿Has dormido? Perfecto Voy para allá Voy para allá Voy para allá Si me da tiempo Una cosa Una cosa Es que ya no cede Otra cosa Que yo no puedo aprovechar La circunstancia Eso así Ahí damos un segundito Le está pegando un micro router Tónica con la hecha Es que encima la voy a tener que salvar Sí Me está pegando Es que encima la voy a tener que salvar Esto no está apagado A ver Está despertado No te muevas No te muevas Que te vamos Ven para acá Ay no No puede ser micro de rato ahora No sé que ya te digo Que no me dejan pa Ya está Ala Mira lo guapo Lo guapo y los sexes que he venido Mira He venido mejorado Precioso Además Además se te ha puesto tan bien La marca Vamos anda No tengas miedo Si no va a pasar nada Venga Ay Quiere cinta No puede ser No voy a subir simplemente un nivel Ni tan pegado Sube la barra No ni tan pegado Porque estoy buscando Ahí Madre mía Pues lo que está contando esto Está siendo muy duro Dios, gracias Sí, sí, sí El movimiento sí Ah, sí Mira los loros blancos Ay, hemos terminado Muy bien A la taja abreña Ya no te quiero Adiós Oye Oh, un carno Adiós Me voy de aquí ¿Viene para acá el carno? No viene para acá Vale, vámonos Sí, porque me he quedado dormida No, a ver Me podría haber ido Vamos Aprovecha No, a ver Yo era salvarte el microraptor Que vi que te estaba pegando O sea Después que soy bueno Sí, sí A ver Espera, que me he cansado Otra cosa Que te ve inconsciente Y diga Pobrecita Me va a tener que reanimar De alguna forma Pero vamos Ya Ya Ahora que está cansado soy yo Por volver Entré para abrir un inventario Desde hace ya un tiempo No sé bien por qué Sí, sí, sí En la montaña Hay mucho menos depredadores Siempre vamos De toda la vida En Ark Las montañas nunca hay depredadores Anda, asómate tu primera Que a mí me da cosa Uy, no, que tú estás prendida Si eso lo pierdes Se va a decir Que yo soy prendida En fin A ver Al final tengo que ser El macho guerrero aquí también Pues en verdad Aquí está Al mismo está muy tranquilo esto Esto podría ser un buen sitio Para crearlo Sí Este queda poco incluso ¿No? Para a partir Voy por la A de mate Vale O sea que te queda nada Pues yo creo que sería un buen Si no tienes basura No estás en un nuevo hogar Pues a lo mejor sí que puedo A ver A ver que tienes sobrepeso ¿Vale? Ya, ya, eso sí Ya sabes Hay que hacer ejercicio y dieta Vamos a ver A ver A ver si aquí Hay un rex ahí abajo Ah, pero está ahí abajo, ¿no? O sea Tiene que vivir en subida, ¿sabes? Yo creo que un buen sitio sería este A ver si encuentro la zona de la casa Donde está la puerta Ahí Mira, mira, mira Mira el pedazo de choza que te he creado Hola Mira, eh Esto es un chalet directamente Con un de estos que respira O sea, ahí es lo mejor Tenemos aire acondicionado gratis Míralo Va soltando aire poco a poco Esta es mi cama No, esta es la mía A ver Ah, venga Vamos a dormir juntos Venga, va Pues caemos los dos, ¿eh? Creo, mira, sí Sí Caemos los dos Ahí ¿Y dónde tengo que parir? ¿Dentro o fuera? Yo pariría afuera, no Yo sé que se te bugué ¿Te acuerdas que se buggaron los otros una vez? Ya Ya Mira, mira, mientras tanto Uh, el rex No vayas mucho No te vayas muy lejos Porque ya voy a parir Ah, ¿va a parir ya? Sí Uf, se han entrado aquí En cuanto a la primera contracción ¿Cómo ha saltado ahí? Que ya Uh, míralo, ahí está ¡Ay, qué cosa más graciosa! ¿Qué? ¿No me quedan entre tú y yo? Sí, sí Mira Tiene tus colores Y tiene mi espalda, ¿no? Creo Sí Mi espalda Y tiene el color de los manchas Tu color de manchas Sí A ver, ese rex ahí Uy, ese rex se está curando Ay, no me sé Para darle de comer ¿No? Pues la paparia Tiene que llegar el papá Y darle de comer Si es que esto es lo último ya, ¿eh? ¿Qué sale a ti? Uy, espérate Que este no come, ¿eh? Uy, espérate Que este no va a comer Ay Ay, que este no muere Que ni a que este no muere No, ¿aquí dónde sale? ¿Cómo? Que no te sale, ¿no? No, no, no No, René No Qué débil ¿Le está dando? Oh, mira la mamá Cómo la ha salvado, ¿eh? La mamá la ha salvado Mira qué profesional la mamá Mira cómo lo salva A ver, esa sí La está atrojando Oh, Dios Le bruto, 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 bruto ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está nuestro bebé? Oh, Dios ¿Aquí está? Salva el bebé Porque Andy Prodoku La madre que lo parió El Di Prodoku No, que no lo tira abajo No lo tira abajo No lo tira abajo No lo tira abajo Mira, el bebé está pegando Míralo Un asesino Un asesino Me lo voy a meter en casa A ver si puedo Ah, sí, venga, sí Bueno, te ayuda a meterlo él No creo, ¿no? Sí O sea, ha sido así Vamos, vamos Creo que sube el Rex, ¿eh? No Bueno, nos escondemos en casa En otro caso Ya, pero... Vamos A ver si cae ya el Di Prodoku Bueno, ahora vas a huir Ahora vas a huir Vamos, ¿sabes? Ahora se pone a huir Sí, sí Venga, mañana A ver, le he metido aquí Este Inverse a saco Tengo otra estamina No, la experiencia es mía Que te vas a llevar tú toda Vamos, vamos 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 Sí, me lo cargo 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 Cuéntame la experiencia, tío Cuéntate esa experiencia No puede ser que me quede sin estamina No puede ser que me quede No es muy injusta Es muy injusta la vida, ¿eh? Es muy injusta Es muy injusta Que después yo pegaré tantos palos Me cago en la leche Me cago en la leche O sea, no es justo Esto no es justo Esto no es lo justo, tío Esto no es lo justo Y se ha bugueado ¡Ah! Te ha bugueado otra vez Madre mía Vamos a ver cómo está nuestra cría Que, en fin Me robaron niveles, ¿eh? Es lo peor Y si acaba así Venga, ya Venga, vale Me pongo el sombrero siempre Porque yo siempre acabo el guapo Con el sombrero minero Me piro O sea Y lo peazo Y ha hit Y ni una risa Y con el risa Ya Le pone una oreja enorme Vaya tela ¿Dónde está el Rex? Ah, no Oh, un carno Me quita en casa Vale, voy, voy ¿Te lo has puesto al lado de la cabra que respira? Bueno, lo ha puesto el pronto Vale, yo te ilumino Para que veas bien dónde le he de comer Mira, ves Qué gracioso cómo ha salido el colorín Ah, vale Mira, el punto está aquí Vale, vale Ya está De hecho, mira Le he de comer ahora Le trajo el perro Empezó así Vamos a hacerle Pues tío Lo vamos a ir dejando aquí En este episodio De la vida del Bulldog La verdad es que bueno Ha sido Ha estado guay Bueno, está guay El final sí Más o menos ha sido divertido Pero el resto Es que sí muy tranquilo En verdad Ha sido una de las vidas más cómodas ¿No? De las últimas que hemos hecho En verdad ¿Incómodas? ¿Qué dices? ¿No? Los del resto nos han Bueno Los delónicos Los delónicos Sí que nos han reventado Encima tú te has puesto Un pelón súper borde Fría Y Oye Te has pasado ¿Eh? Normalmente Mira Encima va a irse pida Te puse boca arriba Bueno Luego sí Luego te puse boca arriba Pero vamos Me costó hasta ese punto Complicado ¿Eh? Aquí ya ha sido complicadísimo Bueno De hecho Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Como siempre digo Suscribíos a mi canal Si os haya gustado Dejad que olvide Comentarios en los comentarios Y nos vemos En un próximo episodio Un saludo Y hasta la próxima Hasta la próxima